Música Me dijiste que teníamos que hablar Que necesitabas darte un tiempo Y yo no quiero ser como todos lo sé Deseándole algún mal a un viejo amor Yo te deseo lo mejor Ojalá que en tu casa se te vaya la luz Y te quedes sin agua Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar Que te quedes sin criada Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas Que ya nadie te quiera, que te duela una muela Que te quedes calva Que todas tus amistades un día se enteren que yo era tu novio Y que hoy les platiquen que en un mismo día llene dos auditorios Que tu próximo novio te resulte travesti Y salga con tu puto hermano Que tú seas un confidente Pa' que veas lo que se siente Que te cague en la mano Pero que quede claro que yo No te guardo rencor Espero te haya encantado esta animación Si fue así, no olvides regalarme muchísimos likes Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos Solamente denle click a este botoncito para que se suscriban Y no olviden checar la animación pasada Recuerden que los enlaces a mis redes sociales están aquí abajo en mis pantalones Yo soy Alex Bataco y les mando un gran abrazo